Estuvimos juntos compartiendo todo el día. Llegó la hora de hacer un alto. Somos Canal 13 SPA. El director responsable y representante legal es su director ejecutivo y gerente general, Maximiliano Luxit Lederer. Domiciliados en Inés Mateo Rejola, 0848. Providencia, Santiago. Nos vemos mañana. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina